Mañana se estrena Arte, la comedia de Yasmina Reza. Lo hará en el Teatro Pavón con un nuevo montaje bajo la dirección de Miguel del Arco. Es uno de los textos más representados del teatro contemporáneo. Una comedia que a través del humor habla de la amistad, la expresión artística y que conecta directamente con el espectador. ¡Y me cuesta! ¡Sigue, sigue, sigue con tus amiguitos! ¡Ah! Miguel del Arco descubrió Arte en el primer montaje que se hizo en España hace casi 20 años. Una comedia divertida, didáctica y terapéutica que ahonda en las miserias del ser humano. Y además es ese tipo de comedia en la que el personaje no busca hacer reír, sino todo lo contrario. O sea, quiere contar una historia, la historia está muy bien equilibrada y habla de la amistad, habla del arte, habla de la contemporaneidad, de lo moderno que somos. Pero bueno, se ha vuelto loco en absoluto. En cambio tú has dicho, has añadido la palabra modernísima. Ellos son Sergio, Marcos e Iván. La compra de una cara y moderna obra de arte será la excusa para que salte por los aires su amistad de toda la vida. Entonces nada, habrás advertido que yo no he hecho ninguna referencia malísima. Tienen un final esperanzador porque yo creo que consiguen hacer de todo esto algo creativo, algo bueno. Y tienen como una segunda oportunidad. Espera al futuro espeluznante. ¡Es espeluznante! Arte se estrenó en París en 1994, se convirtió en un éxito. Y hoy es una de las más representadas en todo el mundo. Se ha traducido a más de 30 idiomas. Estará en el Teatro Pavón hasta el 30 de julio. Arte se estrenó en el Teatro Pavón hasta el 30 de julio. Arte se estrenó en el Teatro Pavón hasta el 30 de julio. Arte se estrenó en el Teatro Pavón hasta el 30 de julio.